El Partido Popular ha decidido incluir en CENTA, a partir del 2022, el fin del Ramadán, Edy al-Fit, y la fiesta del sacrificio, Edy al-Qir, como festivos en el calendario laboral FAUTI. La consejera de Hacienda del Ejecutivo FAUTI, controlado por el PP, ha confirmado en rueda de prensa que los nueve diputados del PP votarán a favor de la enmienda a su propuesta de calendario que formulará la coalición musulmana Caballas. Los principios de este nuevo modelo vendrán a fortalecer la ceuta multicultural, diversa e inclusiva en la que todos los ceutíes creemos, y garantizará que todos los años no sean laborables Jueves Santo, Reyes, San Antonio. La Virgen de África y las dos principales festividades musulmanas, tal y como ya recogen muchos convenios colectivos y el calendario escolar, ha dicho la consejera en una decisión que ha molestado a Vox. Desde Vox han acusado al Partido Popular de aceptar las pretensiones narroquíes, y elimina el día de ceuta para incluir como festivo el fin del Ramadán. Como hace el PSOE, el PP es capaz de todo para mantenerse un rato más del poder, han añadido. Además, Santiago Abascal ha asegurado que esta decisión del PP es un buen ejemplo de la política que ha elegido, denunciar a nuestras raíces y alimentar el efecto llamada. Por eso su socio preferente es el PSOE. Por eso Vox les da tanto miedo.